Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante, no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela, les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar. Tras este anuncio, la candidata presidencial opositora Xochitl Galvez Ruiz criticó al mandatario Andrés Manuel López Obrador, como dice el dicho, farol de la calle, oscuridad de tu casa, pues la verdad de las cosas es que apoyar al régimen de Maduro me parece inaceptable. Maduro expulsa 7.7 millones de venezolanos que tenían empleo, que tenían una vida, que tenían un proyecto en Venezuela y con sus políticas de autoritarismo, con sus políticas de alianza con el ejército, con todo lo que pasó en ese país, los venezolanos han tenido que salir a buscar una mejor vida, expresó. Asimismo, señaló que le parece lamentable que el presidente atienda a personas originarias de Venezuela, pues debería exigirle al mandatario Nicolás Maduro que les dé ese dinero a los venezolanos. Así lo quisiera ver. Así como se pone contra la oposición, se ponga contra Maduro, pero creo que le tiene miedo, afirmó. ¡Suscríbete a nuestro canal!